Un cuerpo de 5mg, inicialmente en reposo, se realiza por un pleno de cirrocina rugosa, que forma un ángulo de 30 grados por lo rectificado. Me explica los problemas, cada vez tienen mañana. 30 gramos. Desde una altura de 0,4 metros, y la masa es 5 kilogramos. Al llegar a la base del plano inclinado, el cuerpo continúa deslizándose una superficie horizontal rugosa del mismo material que el plano inclinado. Dibujan un esquema de las fuerzas que actúan en el cuerpo, en el extenso y o en el movimiento de la base del plano inclinado. ¿Calcula el trabajo que realizan todas las fuerzas? ¿Vamos a calcular o arropear con la negra? ¿Y justo? ¿La negra? Por lo que diga aquí. ¿Qué hago? Si el sitio de confirmación de la energía metálica, ¿cómo es? ¿Era con la energía metálica? La energía metálica inicial es igual a la energía metálica final. La energía metálica inicial es igual a la energía metálica final. Pero aquí hay el rozamiento. Por tanto, algo de la energía se pierde. Lo puedes escribir de dos maneras. Una es menos el trabajo del rozamiento igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial o la que me gusta mucho, igual a esta, pero digo, la energía mecánica inicial es la energía mecánica final más el trabajo del rozamiento. Es decir, la energía mecánica inicial inicialmente será acumulada en la energía que lleva todo el cuerpo, más la energía que está perdida en los partes que tienen forma del tarot, pero bajan con la sangre. ¿Vale? Entonces, una vez. Energía mecánica inicial más energía potencia inicial, igual. La energía mecánica final más energía potencia final, más el trabajo del rozamiento. Energía mecánica inicial, pero, porque aquí está parado, ¿vale? La energía potencia inicial, la masa, yo voy a poner por la altura, por el c, por la altura. Se lo vamos a poner. Igual a energía mecánica final, un metro de la masa por la velocidad cuadrada. La velocidad va a ser la velocidad al final. Energía potencia inicial, cero, porque aquí ya se puede necesitar la velocidad. Y el trabajo de rozamiento es, la fuerza de rozamiento por el desplazamiento. El desplazamiento es, y de aquí a aquí, voy a llamar x y lo puedo calcular fácilmente por trigonometría. El c930 es igual al capítulo opuesto del 0,4 partido del x, que es el z2. Y x c, 0,4 partido del cen930. Ahora tenemos que hacer un perim de dinámica, ¿por qué? Tenemos que hacer un perim de dinámica para que actúe a la fuerza de la camión. Ahora tenemos que hacer un perim de dinámica, que es el perim de dinámica, que es el perim de dinámica, que es el perim de dinámica, que es la facilidad de intercambiación. N-Pi N sería P i y P i es N por G por 0,4 y es que el ángulo del 30 es el singular pues sería 10 y es el ángulo del 30 y la fuerza roma n es la fuerza roma n y la fuerza roma n es 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 la fuerza roma n y el ángulo del 30 y el mu por el ángulo del 30 por el desplazamiento del ángulo del 30 y la fuerza roma n y la fuerza roma n y el ángulo del 30 muy tomado 3,4 3,4 y ahora voy a cuadrar la última muy que es, la derecha es la pata muy muy tomado por 30 2 3,4 la derecha es la derecha y la derecha es la derecha 3,4 en el contexto y la derecha es la derecha y el ejercicio Como te dice que escuchen las puestas, blablabla, se me está corriendo por aquí, para M, la C, y la 4 de la camina, y al final se para acá, ya lo tenemos por aquí. Bueno, en la otra.